Jesús no está muerto, Jesús está vivo Y vamos a adorarle juntos, amén Dale gracias, dile al Señor que bueno eres Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó Para que todo aquel que crea en Él No muera más, tenga vida eterna Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana y sacia mi alma Está vivo, está presente Mi Dios es real Yo le adoro reverente Adorale reverente, dale gracias a Jesús que vive y reina Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó No muera más, tenga vida eterna Es la verdad más importante de nuestra fe Jesús está vivo, Jesús está vivo Es el pan de vida bajado del cielo Jesús está vivo, Jesús está vivo Jesús está vivo, Jesús está vivo Es el pan de vida bajado del cielo Jesús está vivo, Jesús está vivo Su sangre me sana y sacia mi alma Está vivo, está presente Mi Dios es real Mi Dios es real Y le adoramos reverente Y le adoramos reverente Adórale reverente con un aplauso al que vive La reina por los siglos de los siglos Ponte de pie y adoraré Ponte de pie y adoraré Adoraré Bendito sea Jesús Bendito sea Jesús